¡Pelotones! ¡Comenzamos! ¡Nuevo video! Estamos aquí en un ensamblaje de 10, mi gente. Un ensamblaje que me tiene muy, muy, pero muy emocionado. Me estoy metiendo aquí en la soma, vean nada más. El paclacrillo, el paclacrillo, el paclacrillo, el paclacrillo. Un ensamblaje que va a estar, pero de rechupetes, de magnificado. Va a estar completamente 10. Vamos a conocer todos los componentes que vamos a poner en este ensamblaje. Pero antes de ello, recuerden que están nuestros cursos para que ustedes se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras. Donde yo les enseño a ensamblar, les enseño a instalar, todo, todo acerca de este hermosísimo mundo de las PCs. Y se los dejo el link en la descripción para que vayan a adquirirlo inmediatamente. Pero le paso ahora sí la cámara a Paquillo, porque vamos a ver todos los componentes. ¡Ay, muchísimas gracias! A ver, enséñanos, enséñanos qué traes por ahí ahora. De nada, Paco. Gracias. Vamos empezando con el procesador, que es un AMD Ryzen 5 3600 XT, que vamos a montar en la tarjeta madre X570 Steel Legend. Presten mucha atención cuando estoy haciendo el ensamblaje, porque les voy a explicar el por qué de cada uno de estos componentes, si se les hace algo extraño. ¿Ok? Vamos a utilizar por acá un enfriamiento líquido, el ML 240L V2 RGB. Larguísimo el nombre de estos componentes. Sí, sí, ya te vi. Ok. Vamos a poner algo que tenemos por acá, que ustedes van a decir, esta cajita, ¿qué es? Nosotros no supimos ni qué era, bro. Esta es la tarjeta de video, es una Quadro P2000. Así es, así es. Como lo están escuchando y creo que ya ni me veo, por eso lo vamos a poner. Está muy extraña, ¿verdad? Pero es que hay un por qué que se los voy a explicar mientras estoy haciendo el ensamble. Y por qué viene así esta tarjeta de video cuadro especial para algo. Muy bien. Y porque vean que no tiene nada, ¿eh? Nada. Nada de nada. Vamos a utilizar una unidad de 480 GB, un disco duro de 2 TB. Utilizaremos 16 GB de memoria RAM, ¿ok? Y me faltaba la fuente que está por acá. Vamos a poner una fuente de poder de 500 watts de la marca Cooler Master. Todo lo montaremos dentro del gabinete ASA, el Iris 3030. No, es 330. No, es 3030. Me ando equivocado. No, vas a ver, vas a ver. Oye, se ve muy bien, a ver qué tal queda. Pero vamos a hacer el ensambleje ahora, ¿sí? Y recuerden que si ustedes quieren una computadora armada por nosotros, también en la descripción van a encontrar nuestra página www.hypro.com.mx Donde están nuestras máquinas ya preensambladas y listas para que ustedes vayan y las adquieran. Esperen, obviamente, obviamente, a que les llegue tranquilamente hasta la puerta de su hogar. Y listo, las pongan a trabajar, ¿ok? O también ahí pueden contestar unas perfectas y a la medida para ustedes. Pero ahora sí, vámonos mi paquillo. Pero vámonos, que hay que ponerle salsa al asunto. Eh, eh, sí. El Proto Baila Sí. Y nos arrancamos con el ensamblaje de esta computadora y está el paquillo. Qué onda, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa por segunda vez. Sí, sí, a tu programa. Así, gente. Y, gente, vamos sacando todos los componentes. Vamos a estarlos ahí explicando a detalle entre el paquillo y su servidor. Y vamos a ver primero que nada el gabinete. Este Iris 330. Oh, quién sabe qué hice ahí. Ya andas ahí moviéndole. Ya andas rompiendo la protección. No, no, todo quedó bien. Le puse un poquito de cinta y quedó perfectamente para enviarlo sin problemas, ¿ok? Tenemos este gabinete de laza, el Iris 330, que va a ir perfecto con todos los componentes y ve nada más. Oye, qué manera tan guapachosa de ensamblar la computadora. Nunca antes viste. Nosotros le echamos acá un día de mucho amor y mucho cariño, Miguel. Entonces, ustedes saben que todo lo que hacemos. Y también les voy a pasar un tip inmediato. Si no quieren nunca tener pantallos azules en su computadora, vayan a mi última foto de Instagram. Sí, la última foto que subí de mi Instagram personal, Proto Raúl. Y denle like y comenten. Proto, yo no quiero tener pantallazos azules. Así que, si lo van a hacer ahorita, nunca van a tener pantallazos azules. Proto Raúl, así en Instagram, ¿eh? Ahora sí. Vamos, ándale. Tenemos ahora la tarjeta madre, la X570 Steel Legend. Esta Ashrock, aunque es una X570, que ustedes dicen, no, superpodereza, tiene un perfecto costo-beneficio. Por eso la hemos utilizado en múltiples ensambles con Ryzen. En mi paquillo, porque luego me dices, oye, Proto, ya lo usaste varias veces, es por eso. Sí, así es. De hecho, esa marca, yo creo que se caracteriza mucho por eso, ¿no? Porque te entrega a veces cosas. Mira, 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 mira. ¿Qué andas haciendo? Ahí viendo si cabe. Ahí viendo si cabe, porque luego no entras de que son gigantescas las tarjetas madre y el gabinete. Y es un poco, ¿verdad? Sí, sí. Eso es todo. Mi tower, mi tower. Y entró el ATX perfectamente. Y decías de la tarjeta madre, ¿verdad, guío? Sí, sí, que los ARRO generalmente te dan esa como característica, ¿no? Que te entregan buenas características y descripción, pues, por un precio a lo mejor un poco reducido. Exactamente. O sea, tiene todo lo de una gama alta, lo de una ASUS de gama alta y demás, pero con el precio Excelsior. Y por eso se puso en conjunto con el 3600X. Ustedes van a decir, oye, Proto, pero esta máquina que lleva una cuadro, ¿ok? ¿Por qué no le pones un Ryzen 7, un Ryzen 9? Todo se hace un equilibrio a como también quieren las configuraciones los suscriptores o los compradores de las máquinas que nosotros armamos. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero este procesador, quiero esta tarjeta de video, quiero esto, quiero el otro. Y nosotros buscamos lo mejor para ellos y, de hecho, esto es un ensamble justamente así. Esto no es una computadora LEGA, no es una computadora que nosotros tenemos ahí presubida en la página. Porque ustedes saben que pueden adquirir las computadoras LEGA en hyper.com.mx. Y no es una de esas, sino que es una armada completamente al gusto del cliente. Porque nosotros también hacemos ese tipo de maquinones, en mi paquillo, no nomás las LEGA. Sino que si quieres una a la medida, que tú me digas, Proto, ponle esto, ponle el otro, ponle aquello. Yo se lo pongo. Pura cosa que no embone. No, en este caso, está bien el equilibrio. Aquí a lo mejor lo único que ustedes verían diferente es de que, oye, una tarjeta madre tan gama alta con este procesador. Y es porque él así lo escogió Y quiere actualizar en un futuro Quiere meterle un Ryzen 9 Así como les estoy diciendo Un Ryzen 9 hasta serie 5000 Y va a poder sin complicaciones Porque yo la neta sin problemas Aún así sabes que me gusta mucho de este tipo De procesadoras como el 3600X Que a pesar de ser ya de 1 o 2 generaciones anterior o sea de un par de años Tiene un rendimiento Tan bueno que yo creo que perfectamente Están compitiendo a la par con los Procesadores de a lo mejor de 1 o 2 años Más a partir de ahorita ¿no? Exactamente todavía sigue dando un rendimiento excelsio De maravilla y solamente es Una generación pasada ¿eh? Una generación pasada el 3600X Ahorita ya está el 5100X pero aún así Va de maravilla y tiene un costo Muchísimo menor cuesta la mitad De lo que cuesta un 3600X Que sería el mismo pero de la Última generación entonces que se buscó Poniendo también una tarjeta de video Cuadro en este caso se buscó Tener un equilibrio para diseño Si porque esta maquinona es Profesional ¿ok? Entonces ahora estamos volviendo también La fuente de poder por ahí y como les digo Se aprovechó entonces todo para Tener un costo reducido porque fueron las Piezas que el cliente quiso pero Tener buena sustentabilidad a Futuro así que únicamente pues hay que Hacer ahí algunos cambiositos y demás Y de hecho esta fuente de poder El cliente después de que Nosotros armamos esta máquina Solicitó una fuente de poder de 700W Porque si no todo en este mundo es perfecto Mi gente yo la armé y demás y el cliente Dijo sabes que quiero una fuente de poder 700W Para poder ponerle el Ryzen 9 Que quiero después y poder ponerle Alguna tarjeta de video más poderosa Entonces simplemente nosotros hicimos la Modificación antes de enviarla y voilà así nos Acoplamos a todo lo que quieran mi gente así somos Nosotros nos acoplamos a ustedes Si aparte va totalmente con la idea de Actualizar a futuro no osea imagínate que ya Tienes todo listo para estar actualizando que si Una mejor tarjeta de video o mejor procesador Y te quedas limitado por la fuente no pues que coraje Exactamente y nosotros no tuvimos problema Cambiamos la fuente de poder únicamente Y le enviamos a esta Maquinón a mi parecer con una de 700 o 750W No recuerdo perfectamente pero Si hicimos ese cambio y va De maravilla también este disipador líquido Que ventajas tiene mi paquillo que puedo meter El Ryzen 9 sin problemas Osea este mismo disipador líquido De 240 milímetros puede con Ryzen 7 Un Ryzen 9 sin Broncas para que actualice inmediatamente Ahorita vamos a empezar con la instalación De todos los componentes y demás y llegando A lo de la cuadra les explico un poquito El porqué de esta P2200 Ahora estamos poniendo Nuestro procesador el 3100X Le estamos poniendo nuestra pasta térmica y yo hago Esta técnica Miyagi Oye todo un artesano que la pasta térmica Un artista Un artista Un artista con la pasta térmica Para que quede de Rechupetes Para que quede de rechupetes ¿Por qué lo hago así? Porque es una modalidad que siempre la he hecho Me da mucha satisfacción hacerla Y mucha precisión A mi parecer Al poner la pasta térmica Para que no se quede Ningún apartado del IHS Sin pasta térmica ¿Qué es el IHS? Bueno Lo que está entre el silicio del procesador Y lo que vamos a encontrar Con el disipador Es esa plaquita metálica Para que quede de marapilla Ahora estamos poniendo por ahí la memoria RAM 16 GB es algo básico Para una computadora de diseño Esta máquina sin problemas Puede almacenar hasta 128 GB Así que De actualización mi paquillo Está sobrado Ahora sí que el límite es el cielo Y el presupuesto Va a ser presupuesto Más que nada Más que nada Si hay lana para meterle Esta va a recibir Las computadoras Las PC Master Race No tienen un fondo No tienen algo Cuando digan Ya no puedes meter más No La PC Master Race Siempre quiere algo Siempre quiere algo más Y si no son poquitos Puede ser más un almacenamiento Puede ser otro target Aquí en la PC Master Race Se puede acabar nuestro guinaldo Nuestra quincena Nuestra anualidad Junta Pero mira Qué satisfacción Cuando ya uno la tiene Más o menos lista Que ya se ve bien bonita Que la prendes Y hasta airecito te avienta De lo poderosa que está De todo el power que le metimos Y la prendes Y hasta se baja Como que la luz general de tu casa Empiezas a ver Y también se vacía tu cartera En la cuestión de la luz Pero no se preocupen Este tipo de máquinas no Esta no consume tanto Oye mira qué bien Andas acomodando Y los tornillitos De manera súper precisa Y detallada Exactamente Por eso se les Ah mira Ahí no les muestro casi nada En esa tomita Muy buena toma No se ve nada No se ve nada Los tornillos Y es difícil Porque son muy pequeños Están hasta el fondo Obviamente Pero ustedes lo van a identificar Perfectamente Cuando estén armados Su computadora No van a tener problema alguno Definitivamente lo van a Lo van a ubicar rápidamente Lo que yo hago Para que ustedes también Armen su propia PC Así tal cual Si quieren una igualita A la mía Que estoy armando En este momento Pueden armarla Sin problemas Ahora Nos dimos cuenta Que el disipador líquido No quedaba bien En la parte superior Porque presionaba Las memorias RAM Y no quise dañar Ningún componente De más Entonces cambiamos Los ventiladores De la parte frontal Hacia la parte superior Y vamos a instalar Ahí enfrente El disipador líquido Para que quede ¿Cómo mi paquillo? De rechupetazos De rechupetazos Ay no más Que chulada Que chulada El rechupete De rechupete De rechupete Pero ahora Que ustedes ya están viendo Cómo va la instalación Y además También Esto estábamos viendo Que hay muchas pruebas De los disipadores líquidos Que hay que poner Las mangueras Hacia la parte inferior Para que siempre Estén llenas Porque si nosotros Ponemos las mangueras Hacia la parte superior Pueden hacer Un pequeño vacío Y esto Hacer burbujas Hacia nuestro sistema líquido Y terminar Dañando la bomba O teniendo Problemas ahí De temperatura Que no del mayor rendimiento Entonces siempre Hay que poner las mangueras Hacia la parte inferior Cuando ponemos el disipador Ahorita se van a dar cuenta Cómo quedó Vean eso Eso exactamente Que las mangueras Vayan hacia abajo Nomás hay que tener cuidado Que la tarjeta de video No sea muy grande Porque ahí tendríamos Alguna complicación Y tendríamos que sí Ponerla de diferente manera El disipador Sí, únicamente es cuestión De la gravedad Que la parte de abajo Siempre esté llena Para que no vaya a agarrar aire Y a lo mejor Y a lo mejor se pueda ir a tu bomba La bomba se pueda quemar Y haga un desastre Y ya valió Y te pongas a llorar Y ya valió Y tu mamá te regañe O tu esposa te regañe Me cambié la vida Ya totalmente Nos terminan Horrible Por solo poner El disipador Al revés Ok Ahora estamos poniendo Las unidades de almacenamiento Ahí pusimos el SD En la parte superior Estamos poniendo El disco duro Que pues hay que Ponerle bien Porque yo andaba Poniendo ahí los tornillitos Volteados Y pues no quería agarrar Y ya los puse bien Y ve nomás De volada Y me pasa eh Me pasa a veces No crean que todo es perfecto Y yo ni le corto Yo les dejo Que cuando me falla algo Como ahí de poner los tornillitos Puse los tornillitos hasta el fondo En vez de ponerlos solamente En el centro Pues el discurso no entraba Les dejo Este mundo No somos perfectos todos eh Si exactamente Y fíjate que está bien Que nos llegue este tipo de detalles Porque no manches Si tu que armas Pues varias a la semana Imagínate uno que arma Que será Exacto Dos o tres al año Si se enfrenta con cosas Que tú dices Ah canico Pues aquí que onda no Ah caray Ah caray Así que hay que tener cuidado Simplemente es eso Fijarse muy bien Lo que estamos haciendo Y cuando vayamos a poner Cualquier cosa Ya sea un conector Ya sean los discos duros Lo que sea Hacerlo con cuidado Y hacerlo despacio ¿Por qué? Porque si está mal puesto Y le ventan con todas las ganas Pues van a terminar ahí Dañando el disco Van a darle en la torre algo Y se me van a Poner a llorar también Y les va a cambiar la vida otra vez Igual Exacto Pero sabes que Las computadoras son el clásico ejemplo De que Si hay que actuar con Con precaución Pero no con miedo Porque luego Si has hecho algo con miedo Ya te andas echando algo por accidente O sea Ser firmes con la mano Pero si cuidadosos Si porque Si luego andas temblando ahí Y demás Se te vaya al desarmador Y toma la cachetón Que dañes alguna pista De la De la tarjeta madre Algún Algún capacitor Algo de la tarjeta Y demás Y toma la cachetón Oye Y nos comentabas algo Cuando estabas armando Aquí al Javis Y a mi Que la tarjeta de vino Venía en una En una caja rara Ah si Viene justamente En modo bulk Que esta es para Hacer ensamblajes profesionales En masa Como nosotros ya lo hacemos Como saben Como ustedes saben Nosotros armamos Demasiados equipos Armamos más de 10 equipos Todos los días Profesionales No simples equipos De cómputo De oficina y demás Sino armamos más de 10 Diarios En Hypro Y nosotros conseguimos Este tipo De empaques Que definitivamente Pues podemos Seguir armando Muchos muchos equipos Ya que son muy escasas En la actualidad De la tarjeta de video Entonces conseguimos estas Y van de rechupetes La P2200 Son de las últimas Tarjetas de video Antes de las RTX 4 Que quedan en el mercado ¿Por qué? Porque ya ahora Las 3060 3070 3080 Y todas estas Ya traen mucho Apartado de Tecnología Para Diseño Y demás cuestiones Entonces ya dejaron De lado la fabricación De las Cuadro Que son más específicas Para puro diseño Y ahora Están equilibrando más Las RTX Por lo tanto Ya pasaron a mejor vida Mi paquillo Hay que decirles Adiós O sea solo es cosa En términos de la caja ¿No? O sea Si Lo que decíamos de la Cuadro Si es simplemente La caja exactamente Es una tarjeta de video nueva Perfectamente Todo idéntico Simplemente la caja No viene con el diseño Para bajar costos Y poder venderlas En más ¡Ay no más paquillo! No sé No Vámonos con las tomitas Estamos bien entrados En la platica Y de repente ¡Pum! 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 Las tomitas Ahí los dejo mejor Like si quieres un podcast Sí, sí, sí Vámonos mi gente ¡Qué hermosísimas tomas! ¡Qué hermosísimas tomas! ¡Qué hermosísimas tomas! ¡Está muy bello esto! ¡Ay! ¡Qué hermosísimas tomas! ¡Qué hermosísimas tomas! ¡Qué hermosísimas tomas! y ya tenemos por acá todo de este ensamblaje que quedó de rechupetes eso es todo este vídeo y nos vemos hasta la próxima y aquí ya el chico de los comerciales para recordarles a todos ustedes un anuncio nuestro patrocinador urcdk el cual vende licencias como bajo costo para que ustedes puedan activar su windows o su office les recomiendo totalmente que paguen mediante paypal de una manera de simple segura e inmediato a su compra yo fui chicos comerciales y ya me voy bye bye